En estas fiestas de fin de año, Moisés Larios, socorrista de Cruz Roja Salvadoreña, nos brinda la siguiente recomendación ante el manipuleo de pólvora por sus niños. Los padres de familia que estén al pendiente de los niños, no dejarlos solos. Recordemos que los niños en un descuidito pueden hacer alguna mala manipulación con pólvora y lo importante y la recomendación es que no usen ningún remedio casero, que atiendan cualquier tipo de quemadura, llamémosla de primero o segundo grado, puede ser un trapo limpio, un trapo húmedo y acudir al centro asistencial más cercano. En el cierre de estas fiestas, evitemos niños quemados. Una recomendación de tu radio.